Muy buenas tardes, Panamá a mis espaldas, la Copa Mundial de Fuxal de la FIFA fue presentada hoy en conferencia de prensa oficial previo ya a lo que será la inauguración de este certamen. Hablamos con colegas colombianos, quienes analizaron a la selección de Panamá. Veamos. Como veo a Panamá, me parece que es un equipo y he escuchado, tiene una muy buena estatura, me parece que eso puede ser un punto a diferenciar el tema físico, pero al fin y al cabo Panamá es de esta parte del mundo, entonces en Panamá, al igual que en Colombia, seguramente la calidad de los jugadores va a ser muy importante. Bueno, pues lo que hemos podido hablar con los muchachos de la selección Colombia sobre Panamá es que es un rival muy difícil, que trabaja mucho por las bandas, nos dijeron que eran una selección muy rápida y que también eran muy ágiles como en la zona dentro del área, pues entonces que eran muy peligrosos, que había, no recuerdo el nombre del jugador, pero aquí había un jugador muy determinante a la hora de hacer los goles. Bueno, mañana 6 de la tarde, Panamá-Ubekistán, primer partido del Grupo A, de la competición más importante del mundo, lógicamente de Futsal. Vamos con ustedes compañeros, hasta los estudios.